¡Buenos días, alegría! ¡Buenos días, señor Sol! Tenía tanto de no saludarlas así. My Lenny, lastimosamente, les tengo que contar algunas cosas que están cambiando acá en YouTube. Bueno, una de ellas es que My Lenny... Déjenme ver que todo esté con llave. Permítanme. Todo está cerrado. Tenemos una mala noticia. Debido a unos cambios que se han hecho en YouTube, parece que My Lenny ya no va a poder salir en los videos porque todos los canales en los que salgan niños van a ser desmonetizados y luego cerrados y una cosa y un asunto raro para proteger a los niños. Así es que, pues, si es para proteger a los niños, no hay nada que se pueda hacer. Pero si ustedes están enamoradas de esta princesita parlanchina, pajarita loca, me pueden seguir en Instagram. Acá les voy a dejar mi cuenta de Instagram para que vayan y me sigan por allá porque allá sí, mi amor, les voy a estar subiendo historias, a algún que otro videíto que grabé con My Lenny. Voy a estar tratando de subirlo allá también para mí porque a mí me gusta mucho después ver esos videos y ver cuánto ha crecido y cuánto ha aprendido. Entonces, por el momento, ya no va a estar saliendo My Lenny en los videos. Lastimosamente. Pero bueno, ahorita lo que voy a hacer va a ser un huevito con jamón. Le voy a hacer un huevito My Lenny con jamón para desayunar porque ya vamos a hacer las 10. Y a las 10 de la mañana va a venir la novia porque vamos a ir a hacer algunos trámites. Bueno, voy a ir a recoger mi vestido de dama. Las voy a llevar para que ustedes vean cómo me quedó finalmente. Este es mi outfit. Hoy me puse una falda larga negra, que me encanta esta falda. Y me puse la camisita que compré en Target. Así es que nada, chicas. Muchas gracias por estar aquí nuevamente, por abrir este canal, abrir este video. Espero que les guste el vlog del día de hoy. Yo sé que les va a hacer falta My Lenny, pero pues ni modo, ¿qué se le puede hacer? Se van a tener que conformar con Yolandita. Bueno, chicas, así es como yo he aprendido a que no se me pegue el huevito. Vean, súper, súper fácil. Cuando está bien caliente el aceite, bueno, cuando está bien caliente la cacerola, le pongo el aceite de oliva. Luego le pongo un poquito de margarina y cuando... Me aseguro que la cacerola esté... Y me aseguro que la cacerola esté caliente. Y ya luego pongo los huevitos. Y ya, así no se me pegan. Vean, qué delicia. Qué satisfactorio es cuando el huevo no se te pega. Oh, no le dore el jamón porque a My Lenny no le gusta el jamón dorado, le gusta así. Nomás una calentadita con el huevo. Y aquí va a comer. Chicas, aquí quedó el desayuno de My. My Lenny no es muy buena para el diente. Ella come muchas veces al día, pero come poquito. Entonces, aquí sí quedó su huevito y le hice un sándwich de mantequilla de maní con mermelada de uva. Así es que buen provecho para My. Esto es lo que va a desayunar. Acá tengo yo mi tacita de café. Y le voy a poner, no le he puesto azúcar. Y le voy a poner esta cremora de Starbucks que compré en el supermercado. Es de caramelo maquiaro. Y le pongo un chorrito. La verdad es que me gusta porque no es muy dulce. Bueno, no es nada dulce. Y le da un sabor muy rico a mi café negro. Bueno, me voy a dar una manita de gato. Me voy a tener que quitar los lentes. Me los había puesto porque me veo fatal. Ya me peiné. Me di una peinadita. No me muevas porque se me va a caer esto. Me voy a poner primero la crema porque ya estoy a la carrera porque ya vinieron por mí. Ya vino Eli. Y no me muevas, mi amor, porque se me va a caer la cámara. La cámara la tengo. Les voy a enseñar dónde la tengo la cámara. La tengo puesta acá en el aceite porque no tengo tripié de los pequeños. Solo tengo el grandote y el grandote me queda muy alto acá. Entonces, mami, no me muevas porque se va a caer la cámara. Y lo único que me voy a poner va a ser, me voy a enchinar mis pestañas. Y les quiero mostrar, miren, este es un primer para las pestañas. Y este primer te ayuda a que se te vean más largas. Está bien bonito. Ya les voy a mostrar cómo se ven las pestañas. Y este es un nuevo máscara de pestañas que compré. Y el aplicador está bien delgadito, lo cual me gusta bastante porque hace que la pestaña no se vea muy gruesa y que no se te manche el ojo a la hora de aplicártelo. Entonces, me voy a apurar porque ya está. Ahí te lo llevo, mami. Va, solo quiero dos. Y yo te heces la becha. Y yo te heces la becha. Gracias. Bueno, y ahora me voy a poner la base o el primer para la... No me voy a poner mucho porque si me pongo mucho se me ve demasiado grande. Entonces, si te pones poquito Bueno, ahí está. Ya me puse el primer. Y ahora me voy a poner el rímel. Miren, es este de Essence y se llama False Lashes Mascara. A ver. Vamos a ver cómo se me miran. Ahí está. Y eso es todo porque me voy a poner los lentes y si me las pongo muy largas se me van a rayar. ¿Ya? No. Vamos. No, yo ya solo me iba a poner rímel. Vean, ahí quedaron. A ver si Sí, mi amor. Vean. Sí quedan bien larguitas. ¿Verdad? Te pusiste. Sí. Sí, están bonitas. Es que vos también tenés cristal. Pero son como de... ¿Cómo le dicen? Como de ranchito así para abajo. Como de choza para abajo en lugar de ser para arriba colochitas. No son para arriba colochitas. Bueno, ya estoy lista. Vámonos. Vamos a buscar un cubre cama blanco. Sos queen, vos va. Full queen. Blanco. Ajá, mira ese está bonito o tiene textura. Está también este que tiene como esponja como voladito así. Sí, claro que sí. Of course, of course. Hay grises. Aquí está ese que ese está bonito porque tiene textura. Se va a ver así como... Pero ese está lindo ese con pompones. Ustedes saben que sea queen. Ese es queen. La gente hispana tan linda que es cuando quiere ser linda, va. Nos acaba de atender una señora acá en... Venimos saliendo de Home Goosey Marshall. Oh, sí, mira. Vos, qué linda. Qué bárbara. Oh, sí, venía hablando con vos también. Con las amigas. Con las amigas. Pero sí, qué linda ella. Bien dulce. Bien bonito. Aquí andamos con la novia. Aquí esta muchacha va a poner su cuarto. Pero por Dios, andamos comprando y puedo enseñar todo este. Miren, se encontró una gran ganga. Vean, es este. Está bien grande y bien bonito. ¿Y saben cuánto pagó? Bueno, no les voy a decir porque no se dice. Sí, decí. Se pagó, solamente pagó 100 dólares y estaba a 160. A 160. A 160. Y ella pagó 100 dólares. Está un gran especial. La verdad es que yo, lástima que lo lleva ella porque si no, yo lo voy a agarrar. No encontramos el carro. Oh, ya lo encontramos. Sí, pero ahorita vamos a ir a comer, ¿verdad él? Aquí, Eli. ¿Aquí? No, es aquí. Bueno, ahorita nos vemos. Bueno, ahora, aquí llevamos los vestidos. Ahorita viene lo bueno. Lo que voy a hacer es, ay, Dios mío. Ahí está el listo. Bueno. Ok. Lo que vamos a hacer es, voy a tener que bajar el, Dios mío, voy a tener que bajar el asiento. Ahí está. Primero aquí. Y ahora. Cuando abramos acá, hay que tener cuidado. Bueno, y ahí está. Ya lo bajé. Aquí está. Y ahora sí debería de poder entrar esto. Ay, Dios. Bueno, vamos a poner las hojas por aquí. Me las pongo. Ahí quédense. Ahí escuchen lo que va a pasar ahorita. A ver. Ahora va a lo bueno. Ahí está. Pero no está pesada. Uy, va a quedar cabal. Cabal de todo. Ay, ojalá que pase. Mira. Mira. Toma ahí. ¡Ay, fue! Esta mujer, Dios mío. Vean, así quedó. Vean, ahí quedó ya. Perfecto. No hay para los carretillas. Miren. Ahí quedó. Bueno, ya nos vamos. Gracias a Dios que todo ocupo. es que te tiras en el pincel y te regalas. Bueno, vamos. Gracias a Dios. Ahorita vamos a ir a buscar. No te amarré, mi amor. Ah, no, yo no la amarré. Te dijo ella. no me amarraste. Te dijo ella. Ay, no me amarraste, dice mi niñata. Lindo, mamá. El pastel, yo solo vi ahí en la mano. ¿Y a qué hiciste el pastel? Ay, ya está, abajo de esa bola. Ah, ok. Ay, mi amor, tan linda, mi niña. Tiene que amarrar la bebé. Tiene que moverse mucho. Uy, no, no te vas a dejar salir. Quédate. Atrás, cuidado. Bueno, ya nos vamos. Ahí va a parquear la muchacha. Así como nosotros encontramos también el parqueo, lo encontramos súper rápido, súper bien, ella sí también. Dios se lo tenía guardado para ella. Así que vamos, chicas, vamos a ver si vamos a almorzar primero, vamos a ir a Salata. Aquí hay un Nostrum Brack también, mira. Bueno, chicas, estamos acá en Salata. Yo agarré una Raspberry Tea y aquí está mi ensalada y por allá está la ensalada de Ellie con agüita. A ver si me la termino porque se ve súper, súper grande. A ver, la vemos. Es de mi agua. Es de Ellie el agua. Tú vas a tomar de ese, ¿ok? Bueno, vamos a probar a ver cómo. Parezco, bueno. Bueno, ya nos vamos al fin para la casa. Por allá va la novia. Ya vas a dejar de ser la novia. Vas a ser la señora. Ay, sí. Ya se nos unió el clan de señoras, algo húmedo. No encontramos la alfombra. Bueno, no nos enfocamos tanto en buscar la alfombra para su cuartito. Y, ¿qué me busco? Oh, las mesitas para las tampoco esas. Pero sí encontramos ese mueble que está súper bonito y a un muy buen precio. ¿A dónde quieres ir, mi amor? Ahorita ya nos vamos para la casa. Un día productivo porque compramos varias cosas y llevamos los vestidos y todo eso. ¿Qué les iba a decir? Sí, ¿qué les iba a decir? Oh, que comimos bien rico también. No le grabé y les iba a grabar fíjate, pero como estábamos bien emocionadas allá con la señora, no les grabé, se me olvidó. Estábamos bien contentas porque la señora hizo un excelente trabajo, la verdad. Tal vez me lo mido ahorita en la noche para mostrárselo a Ángel y se lo voy a decir. ¿Me hicieron la medida bien a lo que sí saben? Porque no uso cinta de medir, solamente me agarraron y me decía, ok, aquí un dedo. De largo, una cuarta, tres dedos. Le voy a subir de cintura, dos dedos decía y así. Y yo estaba un poquito preocupada porque dije, ¿será que se le va a olvidar? Porque no anotó nada tampoco. No, no, no escribe nada, solamente se recuerda y a los dedos ahí calcula y me quedó muy bien. y mira qué es lo que a ella le gusta. Ajá, lo hace muy bien, verdad. Qué frío, vamos a comer hamburguesas. ¿Erico va a traer hamburguesas? ¿Una vez? Sí. Ya di la mala noticia que Mayleni no va a poder salir en los vlogs. Se los dije al principio y la May todo el día me ha estado pidiendo salir. Por favor. Vas a tener que ir. Ay, este niño tampoco puede salir. Yo tampoco. Soy menor de tres. Sí, Mayleni ya no va a poder salir, lamentablemente, pero como dice Ángeles para protegerla a ella. Ah, ¿y para proteger? Para proteger a los niños. Sí, de mi modo. Ahorita estamos viendo tele y esperando a nuestro cuñado. esperando. Nuestro cuñado. Esperando al cuñado que ya traiga las hamburguesas. Tengo mucha, mucha hambre. Pero ahorita que venga le voy a enseñar la hamburguesota que nos vamos a comer. No. No sé si tengo caro que estaba portado, eh. Las papitas. Esta es la de Ángeles porque no trae cebolla. Se la voy a mostrar. Qué delicia, qué delicia. Un provecho.